¿Ah? ¿Ah? ¿Dónde estás, Anne? Enseguida voy, madame. ¡Mira qué hermoso tapiz, Anne! Mi esposo lo compró en Londres y me lo trajo como un regalo. ¿No es maravilloso? Desde luego. Nunca había visto algo tan bello, madame. Aparte de bonito, es costoso. Pero me parece que no es lo suficientemente vistoso y elegante para mi casa. Tú que tienes experiencia haciendo estas cosas, estoy segura que si trabajas en él, quedará perfecto. ¡Ay! Quiero que le pongas un poco de amarillo y púrpura. Y también un poco de bordado de hilo de oro en algunos lugares. Después, el problema será encontrar el lugar adecuado para él. ¡Ay! Cuando invite a Lady Fetty Place a la casa, quiero que sienta envidia de mí. ¡Nunca podrá tener un tapiz como el mío! Nunca dejará de ser vallidosa y la pobre Anne tiene que soportarla todos los días. Bien, todos los campos se están produciendo. Te felicito por el trabajo que has hecho, Joel. Muchas gracias, padre. Pero no podría haberlo hecho sin la ayuda de George. Aquí está mi vida. Es el campo. ¿Estás seguro de que esta es la clase de vida que quieres llevar? Sí, completamente seguro. ¡Amo! Amo, la señora quiere que vaya a la casa. ¿No sabes qué desea la señora? Quiere decorar una de las habitaciones con el nuevo tapiz y desea preguntarle su opinión. ¡Qué absurdo! ¿Por qué tiene que preguntarme a mí? ¿Acaso nunca va a poder tomar una decisión ella sola? Joel, voy a regresar a Londres. Tú puedes quedarte aquí a hacer el trabajo que tanto te gusta. ¿Qué? ¿En serio? Sí, serás el encargado del campo y el ganado. El trabajo en la ciudad no está hecho para ti. Muchas gracias, padre. No te fallaré. Ah, ¿lo escuchaste? Ya no volveré a Londres. ¿Qué? ¿Ya no dejarás este lugar? Jamás. Ahora sí podré dejar que mi corazón derrame su amor en este lugar. Qué alegría me da, ¿oíste? Oh, ya finalmente el señor Woodison entendió. Parece que no tiene la cabeza tan dura. Ja, 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 creo. ¿No sembraste todo el campo, Joel? Así es. Y dentro de poco todo esto se va a convertir en trigo. ¿Trigo? El trigo se muele para hacer harina y después se hace pan con ella, Marta. ¿Oíste, Sammy? El pan viene del campo. No solo el pan, las zanahorias, los chícharos y todo lo que come sale del campo. No me gustan las zanahorias. A mí tampoco me gustan. Si no les gustan las zanahorias, se lo diré a su madre y nunca más volverán a servírselas. ¡Qué bueno! ¡Sí! Sammy, vamos a recoger frambuesas. Odio las zanahorias. Me gustan las frambuesas. No tienen el menor interés en las bendiciones que nos da la tierra. No puede ser. ¿Qué? ¿Las frambuesas no son una de las bendiciones que nos da la tierra? ¡Meg! Sí, tienes mucha razón, Meg. Pensándolo bien, el trigo aún tardará mucho tiempo para estar listo para la cosecha. Ah, ya sé. ¿Por qué no vamos tú y yo a recoger frambuesas? ¿Qué? Tú siempre estás trabajando adentro de la casa. De vez en cuando necesitas salir a divertirte. Tienes razón. Estoy seguro de que mamá te dará permiso. Está de muy buen humor últimamente. ¿Qué te parece si vamos mañana temprano? Me parece que muy pronto Joel va a declararle su amor a la hermosa alma. ¡Yupi! ¡Qué hermoso es el joven! Es la flor de la vida. Aunque no lo crean, hace mucho tiempo fue joven y era muy feliz. Era como un sueño. Fue tan hermoso estar enamorada. ¡Oh! Siento mucha lástima por la muchacha, pero no es la novia adecuada para que se case con mi primogénito. Entiendo, padre. Permíteme presentarte. La señorita Paulina es hija de los Sikker. Una muy buena familia. Te casarás con ella. No puede ser. Nunca voy a olvidarte, Paulina Sikker. Fue tu culpa que me echaran del pueblo y que toda mi familia muriera en desgracia. Paulina Sikker. Ahora vas a sentir el dolor que me causaste. Ya sé dónde vives. No importa que te disfraces. ¿Qué estás diciendo? ¿Que quieres ir a recoger frambuesas con Joel? Eso yo lo hacía cuando era una niña pequeña y era muy divertido. Está bien, te doy permiso. ¿Puedes ir? ¿Eh? Ahora mi mente está ocupada pensando qué lugar será el adecuado para este tapiz. Pero cuando regreses, quiero que te pongas a trabajar en el vestido que te di. Claro, desde luego, madame. Se lo agradezco mucho. Con permiso. Hasta luego. Hola, Charity. ¿A dónde vas con esa sonrisa? Estoy segura de que le dieron una buena noticia. Qué bueno que la señora Woodison esté feliz aquí. Ahora podrá descansar un poco. Esos demonios, ¿qué es lo que quieren aquí? Nosotros robamos duendes. Y venimos por ti. A mi vieja podría engañarme. O ahí vaya el lugar en el que pertenecen. Nos quedaremos en tu casa. Y a toda tu gente. Y lo pierden. Será el fin de los duendes. Sí, el fin de los duendes. No saben con quién se venden. Ya verán. Ahora les demostraré qué es eso. Un momento. Me dolió, pero muy pronto me las van a pagar. fijo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! 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 Me alegra que vivieras, Paulina Siker. He estado esperando tu llegada desde hace mucho tiempo. Ven conmigo, Paulina. Eso es. Creo que dormí más de lo debido. ¿Ann? ¿En dónde te metiste? Señora Beedoms, vaya a buscar a Ann, por favor. Esta mañana pareció muy escandalosa. ¿En dónde se habrá metido esa niña floja? Se supone que lo primero que tiene que hacer en las mañanas es arreglarme el cabello. ¿Eres tú, Ann? ¿Ann no está en su habitación, madame? ¿No está en su habitación? ¿Y ahora quién se supone que va a ayudarme a vestir? ¿Ann no está en la casa? ¿Qué acaso ella y tú no iban a recoger frambuesas juntos? Lo lamento, pero es que no la he visto en todo el día. Yo tampoco la he visto para nada, madame. No puede haber desaparecido así como así. Tienes mucha razón, madre. Ann es mi doncella personal. Y no puede irse de esa manera cuando le venga en gana. ¿Quién se cree que es? ¿Se habrá perdido? Mi pequeña ala está perdida. No está. ¿Qué se puede? ¡Oh! Acabaremos con el duende. Acabaremos con la casa. Eso no puede ser. Ellos no serían capaces. No, me encantan. ¡Fue él no! ¡Mistra, por favor! ¡Eso es el aquí! Te llévame con el viejo Crist. ¡Por favor! ¡Por favor, Ministra, te lo ruego! ¡Ha desaparecido! ¡Vamos! ¡Pap! Ahora sí soy feliz. Toda mi vida soñé estar a solas con Paulina Siker como si fuéramos amigas. Muy bien, Paulina Siker. Despierta. Despierta y mirame a los ojos. Ya estás bien despierta, jovencita. ¿Usted es...? Así es, acertaste. Soy Malkin Ferrisher y alguna vez fui más bella que tú. Mírame. ¿Acaso te asusta mi rostro cubierto de arrugas por los años? Lo lamento. No tienes que fingir frente a mí. Malkin Ferrisher ya no existe desde hace mucho. Hace tiempo me convertí en la bruja, la que llaman madre de la oscuridad. Ahora sí puedes asustarte. Por favor, no me haga daño. Yo nunca se lo he hecho a usted, Malkin. ¿De qué hablas? Tú sabes todo el daño que me hiciste, Paulina. Pero yo no soy Paulina, Malkin. No puedes engañarme con tus trucos. Tú destruiste mi vida cuando era joven y ahora voy a hacer lo mismo contigo. ¡Ymonto! No puede ser, creo que me estoy haciendo viejo. Cualquier trabajo que hago me duele todo el cuerpo. ¿Oye! ¡Viejo Capric! Sí, conozco esa voz. ¡Viejo Grim! Necesito tu ayuda. Llegas justo a tiempo para ayudarme a barrer. Toma la escoba, anda. No, no, no vine a eso, viejo Grim. No me hables así, ¿eh? Pero es que es algo horrible lo que ha pasado. No lograrás engañarme. Ahora no puedo. ¡Qué bueno con un anciano! ¡No puedo! Pero eso es terrible, Dick. No importa cómo lo haga, pero tengo que encontrar el lugar donde vive la Madre de la Oscuridad. ¿Sabes lo que pasará? Tú no conoces las consecuencias. Mira, Dick, Malkin es una bruja terrible. Y Anziker es la última persona que queda de todos aquellos a los que maldijo Malkin. Es imposible salvarla de las garras de la bruja. Pero de alguna manera tengo que intentar salvarla. Es mi deber como al duende de la casa proteger a An, viejo Grim. Además, tú sabes que tengo algo muy importante que darle a ella. ¿Estás hablando del tesoro de la familia Carver? Así es. Tú sabes bien que cuando ella volvió y regresó a vivir a la mansión Wilford, yo recuperé las esperanzas. Porque al entregarle el tesoro que le pertenece a mi trabajo, habrá terminado. Pero si mueres antes de entregárselo, toda tu vida habrá sido inútil. Déjame decirte una cosa, amigo Dick. Dicen los que saben que cuando alguien interfiere en una maldición, esta cae sobre él. Pero yo tengo que hacerlo. Cierto. Mira, Dick. Cuando Malkin fue arrojada del pueblo por haberse convertido en bruja, se fue a vivir al acantilado de la colina Mugaburi. Ve a ver si la encuentras, amigo. Te lo agradezco, viejo Grim. Por favor, ten mucho cuidado. La maldición de una bruja es algo muy peligroso, Dick. Me cuidaré. Lo prometo, viejo Grim. Adiós. Más que nada debes cuidarte de la madre de la oscuridad. Es muy peligrosa. ¿Qué debo hacer contigo, Paulina Shikra? Yo no soy Paulina. Soy Anne Shikra y nunca te he hecho daño. Dime por qué quieres matarme. ¿Qué? ¿Crees que tu castigo será tan simple y sencillo como la muerte? Yo no te podría hacer una cosa así. Ah, no, niña. No te ilusiones. Voy a hacerte sufrir lo mismo que tú a mí. No, otra vez ese estúpido duende casero. ¿Te refieres a Hoverty Dick? Así es, viene a tratar de rescatarte, pero el pobre aún no sabe contra quién se tiene que enfrentar. Dejaré que te encuentre. Así veremos qué aspecto tiene tu gran duende guardián. De acuerdo, Dick. Ven aquí, duende casero, Hoverty Dick. Ya debemos estar cerca. Este tiene que ser el lugar. Aquí. No te ha hecho daño. ¡Dick! ¡Dick! Aquí estoy, ya. No te preocupes. Vine a sacarte de este lugar. Me alegra mucho que vinieras, pequeño duende. ¡Molkin! Fue valiente de tu parte el venir a rescatar a Paulina. Ella no es Paulina. Ella es Anne Seeker. Si quieres buscarte de Paulina, tienes a la persona equivocada. Silencio. No sabes nada de nada. Ni siquiera con quién estás hablando. Los dos van a morir. No te dejaré. Ja, 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 ja. ¡Oh! ¡Toma! Míralo detenidamente Paulina Seeker Esa cosita Es la que vino a salvarte Es Hobart y ti ¿Crees que puedas depender de él? Así que tú eres el famoso Hobart y Dick, amiguito Me da mucho gusto conocerte Esa bruja me dice Debería atender sus propios asuntos Pero aunque está prohibido Que los duendes nos dejemos ver por los humanos Me alegra lo que esa bruja hizo Ya fue suficiente Toma Dick Oh, Dick Es un duende muy tonto Paulina Seeker Lo que debes hacer Es alejarte de él Si no lo dejas en el suelo Te mataré aquí también Por más que lo intento No alcanzo a comprender Tu gran tristeza Ni tu profundo sufrimiento Pero si mi muerte puede aliviar En algo tu dolor Entonces cumple tus deseos Pero este asunto No tiene nada que ver con Dick Déjalo volver a casa Que él nada te ha hecho Eso no te interesa Toma Los enviaré a los dos Directo al infierno Esto te enseñará Paulina Seeker Ya aprendiste la lección Paulina Seeker ¿Qué? ¿Qué es lo que pretendes hacer ahora, Renaguajo? Ahora ya lo entiendo ¿Qué? Ya sé lo que quiere Pero Ana es la única persona Que tocará el tesoro Si es por su seguridad Estoy dispuesto a entregarte Todo a la mansión Si es por su seguridad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!